Es una versión especial que hemos hecho para esta gira y esperamos os guste. ¡Aplausos! 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 Igual que un mosquito más tonto me amaba Yo sigo en toda fe era morir Yo sigo como deciden los puntos finales Y a todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el boleta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de judo con mi pobre corazón Naciendo, creciendo y llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe Y un silencio me quedé tan solado a ti Y un silencio me quedé tan solado a ti Y un silencio me quedé tan solado a ti Y un silencio me quedé tan solado a ti Y un silencio me quedé tan solado a ti Y un silencio me quedé tan solado a ti Y un silencio me quedé tan solado a ti Y un silencio me quedé tan solado a ti Y un silencio me quedé tan solado a ti Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En el silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En el silencio te querré tan solo En el silencio te amaré En el silencio te amaré Quiero reír ser un lujo que olvidé Cuando te haya olvidado